La Gran Babel La Gran Manzana Que viene siendo lo mismo New York City, Manhattan New York, New York Desde ahí te transmito Oye, el sonido de la ciudad Bueno, el asunto es que hoy Últimamente he estado viniendo A dejar simplemente saludos navideños Y momentos de sonrisa Pero ahora sabe todo el que me conoce Que soy muy intenso En el querer experimentar y saber cosas Y entonces un amigo Me dijo recientemente Que diciendo unas palabras determinadas Mágicas Y haciendo que uno podía hacer cosas muy interesantes Y he escogido esta noche tarde En las alturas En la intensidad de la ciudad de Manhattan Para hacer el experimento Espero que tú que me sigues Seas testigo De lo que pueda ocurrir esta noche Para ello Necesito Varios libros y revistas Que tengo aquí En mi salón de estar Que son las que voy a usar Así es que Manos a la obra Vamos allá A ver Vamos a abrir bien La cortina Vamos a abrir bien La cortina Y ahora Vamos a empezar A decir las palabras mágicas Y a poner Los libros A ver si es verdad Que sucede lo que me dijeron Amba Calanga Caranga Abaragalakampayubaganakubamba Arrakapampampampakaragatanka No lo puedo creer He dicho Esa frase extraña A la cabamba Abampampampamparagupanka Esa cosa rara Que tenía que decir Y supuestamente Las revistas Que yo tenía en mano Los libros Tendrían que quedar flotando Señores Yo pensé Que iba a tener que bajar En el elevador a buscar mis libros en el patio del edificio, ahí están, no lo puedo creer, ahí están flotando, esto me anima a ver la segunda parte, a ver si es verdad, que uno puede caminar sobre esos libros, empiezo a creerlo, porque desde el momento en que los estoy viendo ahí flotando, empiezo a creer que sí, que sí se puede caminar sobre ellos, ¿quieres llevar un vistazo? ven, mira, mira, ay Dios mío, vamos a ver, ay Dios mío, le dejo todo mi dinero a Luke, ¿qué te parece? ¿qué te parece? bueno, vamos a ver si es cierto, que yo podría caminar sobre ellos, ay Dios mío, vamos allá si eso no me aguanta, déjame ver, déjame ver, se siente como durito, se siente duro, dejo ver, uy, uy, oh my God, 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 ahora la otra, está montado, ese está como montado, uy, uy, déjame ver, déjame ver si cae, ahora cae, 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 vamos a ver ahora, vamos a ver, vamos a ver, uy, No lo puedo creer, ¿tú viste eso? Lo he hecho, lo hice, lo hice, lo hice Y ya lo hice